Durante el día de hoy estamos invitando a todas las personas interesadas en realizar el curso de alturas en el municipio de Guatapé, en los diferentes niveles, a que se acerquen a la oficina de turismo de la administración municipal para que se inscriban y reciban información adicional sobre el curso. Los niveles en los cuales se dicta el curso es nivel avanzado, coordinador, básico operativo, básico administrativo y el reentrenamiento. Estos exámenes tienen un costo, para esto el requisito es tener los exámenes médicos de aptitud y tener o estar afiliado a una EPS. Entonces las inscripciones se van a realizar hasta el próximo 15 de agosto. Invitamos a todas las personas a que se acerquen a la oficina.